Muy buenas noches, comenzamos TVU Noticias Edición Central. Hace muy poco, esta tarde noche, autoridades llegaron al Estadio Esterroa Rebolledo para inspeccionar los trabajos. Recordemos que se va a cumplir la fecha tope para la entrega del recinto, al menos para lo que será la Copa América. Después continuarán algunas faenas últimas para dejar completamente terminado lo que es la remodelación del principal recinto deportivo de la región del Bío Bío. Vamos en vivo y en directo, acollado con Christopher Espinosa. Christopher, adelante. Así es, Francisco. Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Saludar también a toda la gente que a esta hora se informa a través de TVU Noticias. Nosotros, en un lugar que muchos pensábamos no iba a llegar, muchos pensaron que no iba a llegar, pero finalmente podemos ver a mi espalda esta obra, para este coloso deportivo que está prácticamente llegando a su fin en cuanto a construcción. La cuarta de cinco etapas serán entregadas mañana para su inspección y posterior revisión por parte del municipio de Concepción para generar posteriormente la recepción de esta gigantesca obra. Son 30.000 butacas las que se han instalado acá en el Estadio Regional de Concepción, color azul, color amarillo, colores de la ciudad de Concepción, que definitivamente, y ya se puede decir prácticamente con un 100% de certeza, recibirá los tres partidos que tiene programados para la próxima Copa América. ¿Cuáles son los plazos ahora a seguir? De aquí a mañana, la empresa Claro Vicuña Valenzuela deberá entregar a las autoridades este recinto deportivo. Al 27 de mayo debe estar constituida la agrupación municipal que va a dar el vistazo final para ver cuáles son las reparaciones que se deben realizar, qué es lo que ha quedado pendiente, los últimos detalles, hasta el más mínimo, dijeron que se iban a preocupar para que esté todo en condiciones. Mañana, 20 de mayo, será un día histórico. Se va a entregar este recinto deportivo remodelado por primera vez de una manera tan profunda desde su creación en el año 1962. El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, junto a su comitiva y autoridades del municipio de Concepción y de la región del Vío Vío, llegaron acá a inspeccionar estas obras. ¿Qué es lo que faltaba por revisar? La torre de iluminación, esa era la partida que hoy día chequearon, está todo ok. Son 212 focos de iluminación de alta definición los que fueron encendidos hoy en una primera parte en el sector de Tehualda, todo a la perfección, todo ok con visto bueno del ministro. Luego, también realizaron una mirada a la lona que se está instalando, que es parte de lo que falta y que en estas últimas 24 horas debiese estar lista. Pasemos a escuchar, a revisar las impresiones de las autoridades que hoy día inspeccionaron por última vez, estando claro Vicuña Valenzuela al interior del Estadio Regional de Concepción. Hoy día, un día antes del término de la primera etapa, la etapa de Copa América, estamos muy contentos porque el estadio va a estar listo, va a estar listo para la Copa América, tiene el 90% de avance que significaba esta etapa, la etapa Copa América. El día de mañana se terminan el resto de las obras, hay una constitución de un equipo de recepción que se constituye el día 27 de mayo. Más allá de la Copa América y del Mundial Juvenil, que son eventos importantísimos por cierto, lo que hay que también destacar es que vamos a tener un recinto deportivo como hace ya muchos años debería haber tenido Concepción. Vamos a hacer nuevamente el epicentro y vamos a estar nuevamente en la mira de espectáculos de toda índole para poder traerlo a Concepción. Escuchábamos parte de las declaraciones de las autoridades de Francisco, quienes estaban obviamente muy contentas, muy satisfechas. También se refirieron a una situación particular que se dio a conocer vía redes sociales, es la denuncia de unos ex trabajadores del Estadio Regional de Concepción, donde daban a conocer el deplorable estado de las uniones de las soldaduras. Se dio como versión oficial que esas fotografías fueron tomadas como mínimo hace dos semanas atrás, cuando estaba en plena faena de montaje y que hoy luce todo a la perfección. La fiscalización está a cargo de la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, quien dio obviamente el visto bueno y que aquella situación, si bien ocurrió, fue subsanada. Por lo tanto, la seguridad absoluta para la gente que ya tiene compradas sus entradas. El primer y el segundo partido ya están agotados, por lo tanto, pueden venir con tranquilidad. Ahora viene el proceso de recepción municipal de las cuatro de las cinco etapas que están concluyendo ya acá en el estadio y posteriormente a esperar el primer partido que será el 27 de junio por cuartos de final de la Copa América. Sí, Christopher, este es el tercer estadio más grande de Chile, después del Nacional y el Estadio Monumental. También se van a realizar obras menores, ¿cierto?, para completar el 100% de cara al Mundial Sub-17. Correcto. Eso se va a realizar posteriormente, finalizada la Copa América. Va a haber una que otra obra, no el 100%, y una vez que finalice el Mundial Sub-17, el plazo es un mes y medio más para terminar definitivamente las obras. Es decir, la primera semana de diciembre definitivamente estará completo este proyecto en un 100% y que ha significado una inversión de 30.560 millones de pesos. Ha sido un trabajo arduo, duro por parte de las autoridades. Recordemos todos los problemas que existieron anteriormente a la construcción, con el fin de contrato de Copasa, con la llegada de Claro Vicuña Valenzuela, y que hoy está entregando réditos a aquellas decisiones. Si bien en un momento se cuestionó el alto precio que tiene este proyecto, sin lugar a dudas, uno al revisar las imágenes y al ver cómo está quedando este coloso deportivo, da el visto bueno, obviamente, y esperemos que a la gente y a la comunidad también le guste, y lo más importante, que lo cuide, porque ha costado bastante esta remodelación. Así es, da para escribir un libro. Ojalá todo resulte bien y tengamos un coloso deportivo como lo merece la región del Bío Bío. Muchas gracias, Christopher. Buenas noches. Que estén muy bien. Muy buenas noches.